El presidente Nayib Bukele nuevamente lidera la lista de aprobación de mandatarios americanos. El presidente Bukele es el número uno, con puntaje de 96% de aprobación, revela el reciente estudio de Real Time Data, radicada en Miami. La investigación también demuestra que el presidente Bukele aumentó 12 puntos en el nivel de aprobación desde julio de 2020, mes en que fue la última evaluación. El mandatario salvadoreño obtiene estos resultados a solo 18 meses de gestión. En encuestas anteriores, la aceptación por parte de la población ha sido igualmente significativa, pues el presidente Bukele ha impulsado estrategias en todas las áreas, como seguridad, infraestructura y ante situaciones de emergencia en el país, por ejemplo, la pandemia por COVID-19 y fenómenos naturales. El trabajo incansable del presidente Bukele será en medio de bloqueos desde la Asamblea Legislativa. La clasificación que mide a 19 países coloca en segundo lugar al mandatario de República Dominicana, con 90%, después México, con 64%, Uruguay, con 60%. El presidente Nayib Bukele además obtiene alta aprobación en encuestadoras nacionales. Hace varios meses cuando tuvimos las primeras tormentas, Amanda y Cristóbal, y tuvimos muchísimos damnificados, recordamos todas las imágenes en la Comunidad Nueva Israel, por ejemplo, de casas cayendo, por la vulnerabilidad histórica en la que vive nuestro país, por el abandono de la mayoría de comunidades, la poca tensión que los gobiernos le dieron a que nuestra gente tuviera una vivienda digna. La vulnerabilidad se ha venido acumulando y acumulando y acumulando, y es producto de las mismas políticas de exclusión, de las mismas políticas que causan más pobreza, más desigualdad, y por ende más vulnerabilidad. Recuerdo que fui a la Comunidad Nueva Israel, y les dije, ahí en la comunidad, algunas personas habían perdido familiares. Yo les dije, compartimos su dolor, los vamos a ayudar, confíen en nosotros, pronto tendrán su vivienda nueva, digna, segura, para que esto no vuelva a pasar. Luego vino el deslave en Nejapa, estuvimos damnificados ahí también. Luego vino las tormentas Eta, Iota, y le prometimos, en cada una de las ocasiones, le prometimos a la población, les vamos a ayudar, les vamos a ayudar, y en cada una de las comunidades. Luego buscamos una forma de cómo podemos ayudarles a todos rápido, y que las promesas se conviertan en realidades, que las promesas se cumplan. Desde el inicio empezamos a trabajar, obras públicas, hizo trabajo de mitigación, se llevó a la gente a albergues, aseguró que la gente que estuviera en albergues tuviera lo básico, no solo alimentación, ropa, etc., abrigo, sino que también atención psicoemocional, que los niños no perdieran sus clases, etc. Pero no queríamos que pasaran la Navidad en un albergue, queríamos que pasaran la Navidad en su nuevo hogar. El despacho de la Primera Dama les entregó kits alimentarios, kits educativos, programas lúdicos para que los niños pudieran aprender jugando. Se les ha dado también para alquiler de viviendas, y hemos estado acompañándolos todo este tiempo. Pero todo esto son parches. Nosotros queríamos algo que fuera ya completo, formal, 100%, entregado. Que sea algo digno, que tenga también el simbolismo para el pueblo salvadoreño de que un futuro mejor es posible para todos. Y si las familias que están aquí atrás de nosotros fueron las más afectadas, miren ahora cómo están, recibiendo su casa nueva. Esa es una muestra de lo que puede ser el país. Sí, el país ha sufrido, ha sufrido el embate de muchas cosas. Pues, gracias a Dios, en el tema de ETA y OTA no fuimos tan golpeados como nuestros vecinos de Guatemala y Honduras y Nicaragua, por ejemplo. Pero fuimos golpeados también. Pero también el país puede salir adelante. Y alguien podrá decir, bueno, ¿de dónde obtuvieron el dinero si la Asamblea no aprobó dinero para viviendas? Ni siquiera aprobaron las emergencias. Es más, el gobierno aprobó una emergencia por las tormentas, tal cual dice la Ley de Protección Civil, y la declararon inconstitucional. Es decir, fue inconstitucional que la gente estuviera en emergencia. Y no solo no nos dieron la emergencia, sino que no nos dieron ni siquiera los fondos. Pues yo les dije, igual tenemos que cumplir. Como yo siempre les he dicho, pueden poner la queja, pero la par la solución. Raspamos cacerolas de aquí, raspamos cacerolas de acá. Así que, de los ahorros que logramos en la construcción del Hospital El Salvador, logramos hacer este gran proyecto. Y hoy, antes de Navidad, poderle entregar a cientos de familias su vivienda nueva, su vivienda digna, su vivienda segura, y una vida mejor que van a poder construir aquí. Porque nosotros les damos la casa, pero ustedes ponen el hogar. Y quiero hacer una pregunta que yo creo que es importante. ¿Cuándo en El Salvador se había visto que el remanente de un proyecto se utilizara para algo así? Los remanentes de los proyectos siempre desaparecían. Los remanentes de proyectos eran exactamente lo que se robaban. Si sobraba por un proyecto, ahí me lo pones en la cuenta. Y eso no lo digo yo. Ahí está el montón de casos. Y esos son los casos que nos hemos dado cuenta. Es Vox Populi de que los remanentes de los proyectos se iban a las cuentas de los mismos de siempre. Ahora no. Ahora los remanentes de los proyectos se convierten en esto. En alegría, en esperanza, en dignidad para cientos de familias salvadoreñas. Esto sale de la bolsa del pueblo salvadoreño, de los impuestos del pueblo salvadoreño. Pero la gran diferencia es que ahora el pueblo salvadoreño puede ver sus impuestos aquí. Ahora tienen un complejo privado con servicios básicos, agua, luz, servicios de aguas negras. Tienen espacios de esparcimiento para las familias, casa club, cancha de futbolito rápido, piscina para los niños, canchas multiusos. Además acá hay cámaras de videovigilancia, centro de monitoreo 24-7. Y no se preocupen por la cuota de mantenimiento porque esa también la vamos a pagar nosotros. Que se pueden pasar a partir de hoy. Ya les dieron su llave, ¿verdad? Son de ustedes. Son suyas. Cientos de familias que van a tener ahora una vivienda digna. Que Dios me los bendiga a todos. Que Dios bendiga a sus familias. Que Dios bendiga a esta comunidad. Que Dios bendiga a los salvadoreños. Y Feliz Navidad.